Hola. Ahora estoy en el Super Bowl. Hola, me llamo Ron Burgundy y este es mi asociado. Hola, yo soy Brett Favre. Estamos en vivo aquí al Super Bowl en Nueva Orleans. El estilo de esa noche es muy eléctrica y loco. Los venaladoras están muy emocionados. Aquí estoy los líderes de sus equipos. Aquí tenemos Colin Kaepernick. Eligió un suéter con cuerdas azul. Me gusta. Hace juego con los pantalones negros. ¿Te encantas? Sí, me gusta su suéter porque los cuadros me fascinan. Ah, sí, sí. Me acuerdo. Mira la otra atracción principal. Ray Lewis. Tiene un traje de color oro de llano. Ron. Ron te encanta su jaqueta. No me encanta porque estés mesiado de oro. Es el fin de la programa. Recuerda, monte la clase. Stay classy, California. dimensional. O de navidad. Qué. El reto de la Creatión. Qué. Peoria. La fe. No me importa. Maia. Gracias.